Música los corazones, anunciando que parió Cádiz de nuevo, pregonándolo en sus torres miradores, que de nuevo parió Cádiz, mil cobreros, guerrilleros, peores. Cádiz, padre de las libertades, libre por ti, nuevo Cádiz, que a mí me parió mi madre, de gaditano, gaditano, Cádiz, Romana, que ni se mora, tu verba linda toda hora, en el nombre de la tierra ni los reyes de Callao. Cádiz, bautizada con tu nombre, esa libertad ahora corre por el veneno. Cádiz, te quiero como una madre, de amor o con una novia, de amor o con una mujer, los sentimientos me sobran, y a una mujer para amarla, sobran todos los sentimientos, basta con un mandamiento. No, 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 no,ería, Cádiz. 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 ¡La madre que me parió! ¡Oh! Chao! ¡Gracias!